Yo no soy un enviado de Dios para predicarle al mundo Mucho menos un santo ni estoy proclamando mi angelito Solo tengo un noble corazón y quería que fuera tuyo Le apostó al amor, no pudo buscar ser feliz Camino de su redención y a mi soledad la volví canción Un adiós cuando nada se ve tan bonito siempre dolerá Pero hacer del amor un campo de batalla me mata también Libertad, el espíritu es quien me reclama para no sufrir más Y tú y yo navegamos en un mar de rabia, de orgullo y poder Otra historia con triste final Fue este contador de cuentos Me culpaba por bien y por mal Y me iría con tu silencio Yo voy a seguir mi vida recargando el sentimiento Quise perpetuar tu risa pero fallé en el intento Y en platos Jaime Peña 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 Aranda Firme como siempre Gustavo Guzmán y Alejandro Arrasola Gente que sabe a gente Elena, Carolina y Emanuel La razón de ser de Armando Gula Ay, yo no soy por Dios cero sin ley Para suplicar cariño Mucho menos aquel gladiador Para enfrentar lo imposible Comprendí que la vida sin ti Ya no es vida, no es lo mismo Una sombra sin destino Y este corazón sensible Que no aguanta más Buscaré otra luz Pa' mi oscuridad Un adiós Cuando cada palabra te hiere No hay nada que hacer Yo me iré Si te ofende hasta mi pensamiento Mejor es marchar Calasol Una lucha donde solo ves Tu rival a vencer Gracias hoy Por el tiempo vivido a tu lado Mujer sin igual Otra historia con triste final Fue este contador de cuentos Me culpaba por bien y por mal Y me iría con tu silencio Yo voy a seguir mi vida Recargando el sentimiento Quise perpetuar tu risa Pero falle en el intento Yo voy a seguir mi vida Recargando el sentimiento Quise perpetuar tu risa Pero falle en el intento Yo voy a seguir mi vida Recargando el sentimiento Quise perpetuar tu risa Pero falle en el intento Yo voy a seguir mi vida Recargando el sentimiento Quise perpetuar tu risa Pero fallé en el intento